En 1966, dos hermanos se mudaron a California con el objetivo de cumplir uno de sus sueños, montar una marca de calzado deportivo. 50 años después, lo celebran con estas tres ediciones especiales, limitadas y únicas. Si una cosa podemos destacar de las zapatillas K-Swiss, sin lugar a dudas, es la comodidad y el cuidado por los pequeños detalles. En los dos modelos que vamos a analizar hoy, ambos cuentan con una tecnología exclusiva. Hablamos del tejido lengua de gato, que se encuentra en la zona del tobillo y hace que el pie no pueda salirse o moverse, reforzando de esta manera la estabilidad y sujeción del pie. Sin lugar a dudas, lo que más destaca de los nuevos modelos 50 aniversarios es el hecho de incorporar los colores oro en todos los diseños. Una propuesta muy elegante e innovadora. Y recordar que todas las zapatillas llevan un jeans sack de regalo conmemorativo para poder transportarlas en la bolsa. Las HyperCore HB 50 Aniversario tienen todo lo que un jugador de pádel habitual necesita. Amortiguación, durabilidad, confort y un diseño único. La amortiguación, por ejemplo, está garantizada por la tecnología Guide Glide. Una construcción de doble densidad que guía la pisada y proporciona un gran confort en toda la planta del pie. La suela de la SuperCore 50 Aniversario incluye una suela mixta que ha sido desarrollada en conjunción con el fabricante de pistas de pádel Mondo. Cuando nos referimos a una suela mixta es que no llega a ser una suela clay completa. Es un poco menos profunda y los dibujos van variando. Esto origina que el jugador se pueda deslizar mejor sobre la pista. ¡Suscríbete al canal! Las zapatillas HyperCore Express posiblemente sean uno de los modelos más vendidos de K-Swiss. Esta edición 50 Aniversario se fabrica en colores rojo y oro para la versión de hombre y en morados y oro para la versión de mujer. Ambos comparten la suela clay clásica. Es una de nuestras zapatillas preferidas por su comodidad y por su construcción. El tejido de todo el upper es muy flexible y transpira a la perfección. El peso de esta zapatilla está en torno a los 350 gramos, por lo que podemos considerar que es una zapatilla ligera con la que podremos jugar largos partidos de pádel. ¡Suscríbete al canal! Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube pulsando aquí arriba. ¡Nos vemos en la pista!